Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme, me dijo lo que hay que hacer para sobrevivir, pero nada podía prepararme para lo que vi. Las nuevas máquinas de guerra, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. Casi todas. 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 Señor. Townsend, vamos. Vamos, te pierdes de la diversión. Bien, Jimmy. ¡Muerno! Revisé todos tus papeles. No se preocupe por mí, señor. Haré todo por la patria y el rey. Mira, hijo, mientras vayas y vengas, cuando yo te lo diga, está bien para mí. Toma esas, por favor. Y ven a conocer a la gran vez. La mujer que siempre ha soñado. ¡Vengo con un nuevo conductor! ¡Carajo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, sin groserías! A ella no le gustan las groserías. Finch. Edwards. ¿No lo habías hecho? ¿Qué es lo que no había hecho? ¿Por qué te metes, magmanos? Tranquilo. Ella te va a cuidar, ¿sí? Muy bien, chicos. Esta es la buena. Nuestras órdenes. Acabar con los alemanes. Y destruir las posiciones de artillería en el camino. Finch. Sí, señora. Sí, señora. Y después, iremos a Francia, al pueblo de Cambrai. Y me cuentan que por ahí tienen música, mujeres y trancos. Así que seguro se viviente. Seguramente, magmanos, ¿no? ¡Vaya! ¡Qué bueno que estamos en buenas manos! Tranquilo, magmanos. No lo olviden, muchachos. Hagan su trabajo, cuídense entre ustedes, y la gran vez los cuidará. Que Dios se apiade de mis dos almas. Vamos a salir de esta, ¿verdad, Edwards? Claro. ¡Ahora, a toda máquina! ¡Este maldito pájaro está mudando! Pelechando, magmanos. Los pájaros pelechan. Le arrancaré todas las plumas a ese... Cuidado. Esa paloma podría salvarte la vida. Es nuestra única línea de comunicación. ¿Estás bien ahí arriba, Edwards? Sí. Empieza a entender cómo funciona. ¿A qué te dedicabas en casa? Manejaba. Un auto. Era el chofer. ¡Alto! Es distancia suficiente. La batería sale con el primer servido, y luego nosotros. ¡Cielos! ¿Alguna vez vieron algo así? Yo sí, lamento decir. Escuchen. Vamos a acabar con los cañones de ese molino. ¡Den espacio a nuestros chicos! ¡Es nuestra señal! ¡Adelante! ¡El motor está bien! ¡Podemos continuar! ¡Es ese tanque, Edwards! ¡No nos dejes atrapados así en el lodo! ¡Eliminaron a uno de los nuestros! ¡Mira adelante! ¡Maneja! ¡Nos movemos muy lento! ¿Qué sucede, Finch? ¡El motor está bien, señor! ¡Es el lodo! ¡Eliminados! ¡Cañón de cantoño! ¡Agradecería no ser un blanco de tiro, novato! ¡Muévete para tener un disparo limpio contra esos cañones! ¡Esos cañones de campaña van a acabar con nosotros! ¡Vean de dónde vino ese disparo! ¡Y denle su merecido! ¡Acabe, señor! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Adelante! ¡Allá hay un maldito cañón de campaña! ¡Buen disparo! ¡Estas ametralladoras retrasan a nuestros muchachos! ¡Mantengan aquí la posición! ¡Eliminen todos los cañones, alemanes! ¡Están luchando por todo! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡E recoca! ¡Mantengan aquí la FS1! ¡No hay dosis in haventad! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Re TV! ¡Los muchachos se mueven! ¡Sigan con el fuego de su presión! ¡Desequilibrenlos! ¡Fritz está en retirada! ¡Eso es! ¡Que no pueden responder! ¡Todo sóbrense bien! ¡Buen trabajo muchachos! Ahora, la siguiente línea de trincheras. Quédate acá y ayuda a nuestros muchachos a avanzar. ¡Sigue en marcha! ¡Ven por ellos! ¡Ese cañón! ¡Rápido! ¡Ese se fue el cielo! ¡Muy atentos a esos cañones muchachos! ¡Acabren con la dotación de ese cañón! ¡Objetivo abatido! ¡Fvetil a ver, amigo! ¡Ottí bien todavía! ¡Cantadoool! ¡Estoy ll Bob off! ¡Muy atentos a esos cañones casiéntricos! ¡Muy atentos a esos cañones de vivienda! ¡Socoh, pedido a tenía tes . ¡Atengan el foco de cobertura! ¡Los muchachos siguen trabajando! ¡En el blanco! ¡Adelante! ¡Por el rey y la patria, chicos! ¡Buen trabajo! Pero recuerden que el día todavía es joven. ¡Lio en el blindaje! ¡Extrullo a ese señor! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Un cañón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck it! ¡Espárense cañones! ¡Manten esta posición! ¡La vemos con los que quedan! ¡Ya había batido! ¡Concéntrense, muchachos! ¿Le doy un poco de run al pájaro? ¿No le iría mal? Deja a la paloma tranquila, Pritchard. Es nuestro único enlace con el cuartel general. Edwards, ¿tú qué? ¿Necesitas un trago para calmar las manos? ¡No! ¡No, Belvo! Dejen los juegos para cuando lleguemos a Camp Prey, muchachos. ¡Cut down! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Un cañón de campaña! ¡Menos en el que pensar, muchachos! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Este tanque nos va a hacer pedazos! Edwards, acérquenos, artilleros, a los putos débiles. ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Lenace acá! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Llegando proteger! ¡Fuck it! ¡Vuestra abajo, chicos! ¡Ponete seguir! ¡Los cañones pesaron! ¡No disparan! ¡Todos, abajo! ¡Corón, potencia! ¡No puedo jugar! ¡Fitch! ¡Sal de ahí y echa una objeada! ¡Fuera tu trasero, Fitchy! ¡Ted one! ¡Vamos! ¡Dale una mano! Edward, ¿todo en orden? Sí, amigo. ¿Seguro? Sí. ¡Binch! ¡Binch! ¡Arranca! ¡Binch cayó! Mantén la calma, muchacho. Acabaste. ¡Vamos! ¡Hay que moverse! Edward, arregla el tanque y regresa aquí. ¡Muévete, conductor! ¡A este! ¡Que ahora pinche está muerto! ¡Apanus! ¡Contrólate! ¡Llévanos a esa aldea, conductor! ¡Ahí se oculta la artillería! ¡Un cañón! ¡Aplástalo y acelera! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Puede aguantarlo! ¡No se acerquen al cañón de campaña! ¡Cañón abatido! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡El motor ronronea! ¡Buen trabajo, muchacho! ¡El cañón nos va a frenar! ¡Dispárenle! ¡Avancemos! ¡Rápido! ¡Acaba con ese cañón! ¡Comémos! ¡Probemos con el cobol del chno! ¡Me置en el luchador y el co größer! ¡Feh! ¡Se Stufe,iringa! ¡Ipa! ¡ łff! ¡Gracias! ¡Stop! ¡SUSPO! 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 ¡Si've! ¡SUSPO! ¡Un trabajo estupendo! ¡Sigamos! ¡Hay un cañón de campaña! ¡Chábatos! ¡Sigan atacando, muchachos! ¡Rápido, muchachos! ¡Buen viaje! ¡Ese era el último! ¡La TEA es nuestra! ¡No dejes que nos sigan alcanzando, idiota! ¡Un cañón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Destruido! ¡Tobámonos! ¡Cuidado con ese cañón! ¡Muy bien, ahora avanza! ¡Muy bien, ahora avanza! ¡Cuidado, muchachos! ¡No, no, es esp полa! ¡Adi, ja! ¡Los te abandonan! ¡Vamos a enseñarles lo que sucede cuando alguien se mete con los muchachos del Rey! ¡Sigan presionando, chicos! ¡Esto pronto será nuestro! ¡Mastillería, adelante! ¡Acabemos con todos ellos! ¡No te beso mastillas! ¡Repitan los oídos! ¡Una menos! ¡Objetivo destruido! ¡Un maldito cañón de campaña! ¡Justo allá! ¡Un cañón! ¡Aplástalo y acelera! ¡Justo allá hay un cañón de campaña! ¡Hay un cañón de campaña! ¡Hay un cañón de campaña! ¡Despejen el puente de defensas alemanas! ¡Cañón de campaña cercano! ¡Más maldito lodo! ¡Acelera y ve por ellos! ¡Ey! ¡Granada! ¡Frizzy nos está dando fuerte! ¡Nos estaban esperando! ¡Muévete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No consigo una acción! ¡Rechácenlo, muchachos! ¡Bájense de Bessy! ¡Escolla, Fritz! ¡Escolla, Fritz! ¡Escolla, Fritz! ¡No lo puedo mover! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Richards! ¡Sí, señor! ¡Una paloma! ¡No, Fritz! ¡No, Fritz! ¡No, Fritz! ¡No se mete! ¡Vas a hacer que nos asesinen! ¡Es la esfortera! ¡Sí, señor! ¡No, Fritz! ¡SП+, Pol�! ¡ Common, Fritz! ¡La paloma! ¡Pu geben! ¡ vivir, sus niños! ¡Je Linda, ven y se vengan! ¡No, Fritz, ven en condados! ¡Encen! ¡Si Manuel, la paloma! ¡Es simple, solen! ¡Muyen! ¡éré en complemento! ¡Evarts! ¡Suelta! ¡Esa paloma! ¡Es una orden directa! ¿Lo entiendes bien? Señor. ¡Señor! ¡Suelta! ¡Esa paloma! ¡Suelta! ¡Esa paloma! ¡Esa paloma mensajera! ¡Nuevas órdenes! ¡Órdenes del campo, señor! ¡De Townsend! ¡Fuego de artillería! ¡Una, 3, 1, 4, 2, 3! ¡Fuego! ¡Arden! 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 ¡Again! ¡Vamos! 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 ¡No! Y aquí vienen muchachos. Todo uno no va a servir con ustedes. ¡Cadifina! ¡Porque Dios! ¡No! ¡No! Tienes la suerte del diablo, Townsend. ¿A eso crees? Tenemos nuestras órdenes, pero son las ciegas, y hay algo de suerte. ¿Cuál de las dos acabará con nosotros, Angles? Llamarte de tu voz, Magmanus. Señor, sí, señor. Edward se enciende a vez. ¡Fuga de combustible! ¿Qué pasa? ¡Bes, no! ¡Queremos un respiro! ¡Queremos un respiro! ¡Vamos, Bes! ¡Vamos, Bes! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Se detuvo! ¿Y tú te vas a quedar ahí parado? ¡Ah, demonios! ¡Hay mucha niebla! ¡No puedo ver más de 20 yardas! ¡Atravesemos el campo! Edward, yo conduciré. ¡Hala reconocer el terreno! No te hagas el héroe. Solo haz tu trabajo. ¿Queremos pasar de una pieza, sí, Edward? Si encuentras problemas, estamos a tu lado. ¡Esperar la región! ¡Hey, come on! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No veo nada! ¡Edward! ¡Adelántate y guíalos! ¡No te separes demasiado! ¡Über den Kicher! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, no seas gallina! ¡Tranquilízate! Contamos contigo para salir de esto. Nos encargaremos de esto. ¡No temas! No veo nada. Edwards, adelántate y guíanos. No te separes demasiado. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta! ¡Andas! ¡Fhangs tú, Schwein! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Egib dich! ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo트를! ¡Tené miииito de aquí! ¡Rápido! ¡Ya fue diversión suficiente para el martes! Entra y maneja, Edwards. Salgamos de aquí. No lo veo, no lo creo, Edwards. Lo hiciste muy bien y cayó. Gracias. ¿Ves? Tome un respiro, tome un respiro. ¿Qué? ¿Edwards, qué? Señor, necesita nuevas bujías. Tienes que revisar los pueblos que encuentres. ¿Hay algo, hijo? ¿Lo tienes a la vista? Sí. Sí, lo veo. ¿Y puedes ver a nuestros tanques? ¿Están nuestros tanques ahí? Edwards. Sí. Pero ya no son de los nuestros. Creo que en ese pueblo está lo que necesita, ¿ves? Ok. Andando, Edwards. Andando. Suerte. Ven para acá. Ese tanque no irá a ningún lado y él estará muerto por la mañana. Estamos jodidos. Pero entonces, ¿abandonarás la misión y ya? No lo entiendes. Finch, Pritcher, nosotros también. Siempre estuvimos jodidos, hijo. Si eso buscas, Magmanus. ¡Largo! No me hables así. He completado más misiones que las veces que has tenido una cena caliente. Entonces, vete, carajo. Se acabó lo de estamos juntos en esto. Bien. Encuentra las piezas, haz que el tanque arranque, no mueras. No me hagas. ¡Suscríbete! 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 Bien hecho. Una menos. Quedan tres. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! Ya tienes la mitad. ¡Aaah! 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 ¡Oh, que te acuerdo! ¡Más mal! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hicimos todo bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo veo! Si es necesario, pasa por encima y aplástalos. ¡Gracias! ¡Hemos pateado el avispero, muchachos! ¡Tenemos que retroceder! ¡No, no! Si retrocedemos ahora estamos muertos. ¡Resistan al ataque! ¡Resistan! ¡Resistan! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El alcance es bueno! ¡Justo en el objetivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estamos bien! ¡No te detengas! ¡Trata de ponerte tras ellos! ¡Su blindaje es más débil ahí! ¡Tenemos a ese pequeño bastardo! ¡Eso es por fin! ¡Suscríbete! ¡Creo que podríamos conseguirlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso bastará! ¡Podemos irnos! ¡ approach! Vías de tren, ¿hay una playa de maniobras al otro lado del monte? Estamos buscando un camino principal que está justo después. ¡Es una zona de pruebas! ¿Y cuál es el plan? Vamos con ventaja. Si acabamos aquí con ellos rápido y con firmeza, marcaremos la diferencia. Muy bien, hagámoslo, carajo. Sigue adelante. Manténlos confundidos y desconcertados. Esperemos que no se den cuenta de que estamos solos. ¡Acabe con esa notación! ¡Cuidado, tanque! ¡Cuidado, tanque! ¡Cuidado, tanque! ¡Es una zona de pruebas! ¡Se están preparando para volver a tomar cambré! ¡Vamos a seguir sin detenernos! ¿Y qué? ¿Nos dejamos que sorprendan a todos en el punto de encuentro? ¿Y cuál es el plan? Vamos con ventaja. Si acabamos aquí con ellos rápido y con firmeza, marcaremos la diferencia. Muy bien, hagámoslo, carajo. Sigue adelante. Manténlos confundidos y desconcertados. Esperemos que no se den cuenta de que estamos solos. ¡Aquí! ¡Disparen! ¡Están acabados! ¡Nuevo objetivo! ¡Cayón! ¡Cayón! ¡Estamos bien! ¡No te detengas! ¡Trata de ponerte entre ellos! ¡Su blindaje es más débil ahí! ¡Ojetivo eliminado! ¡Tanque ligero! ¡Lo ven! ¡Votando el cañón! ¡Vamos, mes! ¡Tenemos a ese pequeño bastardo! ¡Se acerca, infantería! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Pre gusto! ¡Vamos! ¡Qué ejeros! ¡Tanque ligero! ¡Vamos! ¡Há! ¡P primero! ¡Cállate de dos lados! ¡No es esteroller, no es esteσειá! ¡Acaben con esa infantería! ¡Está listo para irse, Edwards! ¡Pasa por encima de ellos, Edwards! ¡Lamadas! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ese tío es muy buenísimo! ¡En batería alemana! ¡Atrúbelo! ¡Ya nos dan tantoros ahora, ¿no? ¡No es hora de festejar! ¡Concéntrense! ¡Si es necesario, pasa por encima y aplástalo! ¡No hay tiempo para tomar el té! ¡Sigan disparando! ¡No hay tiempo para tomar el embarazo! ¡V dessus! ¡No esperan! ¡No esperan! ¡No esperan! ¡No esperan! ¡No esperan! Los entreguernos... ¡Suscríbete al canal! ¡Los tenemos! ¡Amarad que falen! ¡Llega un grupo enemigo! Vayamos rápido hasta Camp Rey. Directos por el camino principal. Es justo por donde vendrán. Elbert, encuéntrenos una posición para que podamos dispararles cuando lleguen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Una más como esa y estamos acabados! ¡Edward! ¡No te detengas! ¡Tarpanos! ¡Espera tener un sitio! ¡Tenemos que trabajar juntos! ¡Estén alerta por si ven un blindado! ¡Atención a las líneas de misión! ¡Espéñales! ¡Sí! ¡Han que batido! ¡Buen tiro! ¡Buen trabajo, McManus! ¡Vamos, muchachos! ¡Sigan disparando! ¡Buen impacto! ¡Disparen otra ronda! ¡A lo menos creo que podríamos conseguirlo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Eso acabó con él! ¡Carajo! ¡Lo hicimos, muchachos! ¡Lo conseguiste! ¡La siguiente parada! ¡Señor! ¡Edward! ¡Muévete! ¡No te creas que te nos puedes morir ahora! ¡Estoy bien, muchachos! Solo cansado de tanta diversión. ¡Vámonos ya! ¡Partillería! ¡Partillería! ¡Maneja! ¡Maneja! ¡Estás bien, Eduardo! ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!